...obligatoria, es decir, secundarias en sus diferentes modalidades, bachillerato de universidades. Participarán en el interior del Estado 10 principios. Vendrá contingentes de Clisco, Chimahuapa, Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Epeaca, Tehuacán, Tepeji de Rodríguez y Tecio Clano. La parada cívica emisorá en el mausoleo de Ignacio Zaragoza. El recorrido será sobre el Bolívar 5 de Mayo. La parada cívica emisorá en la 25 Oriente Poniente. Participarán 2.500 estudiantes de educación secundaria, media superior y universidades. Este año, el señor gobernador se integrará en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con 400 participantes, entre alumnos, docentes, directivos. Y tengo el gusto de informar que la propia rectora, doctora L. Cedillo, ha manifestado que desea eso. Con esto serán 36 instituciones educativas. Vuelve a haber cargos alegóricos que tanto gustan. Ahora se decidió que la mitad de ellos, cinco, fueran respecto a poblanos ilustres, entre ellos Vicente Suárez y los tres Juárez, que ahora están las letras doradas en el Senado de la República, Zaragoza, entre otros. Y cinco cargos alegóricos con alusiones y promoción al turismo. De algunos municipios, Guayapan, Contejidos, la zona catecalera, son nosotros los de otros. Los autobuses y los alumnos participantes llegaron dos horas antes del juicio del desfile.